TITULAR ES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Capturado en Cartagena alias El Enano, señalado de coordinar actividades criminales en Itagüí, según las autoridades se había llevado a varias personas a la ciudad turística para el cobro de extorsiones a comerciantes y la comercialización de estupefacientes. Operativo de la Dijín en Envigado. Capturaron a una persona en la Loma del Chocho con apoyo del helicóptero Halcón. En las próximas horas legalizarán su captura. También en la Loma del Chocho, vecinos y transeúntes debieron atender a un hombre que fue herido en vía pública por dos personas. La Comisión de Paz del Senado se reunió con la comunidad de Cáceres, donde los habitantes denunciaron que la fuerza pública no opera en favor de los civiles. Defensores de derechos humanos del Bajo Cauca y el Nordeste cuestionan diálogos de paz y cese al fuego bilateral. Dicen que las comunidades están sometidas a fuego cruzado. Internacional. Los presidentes de Panamá y Costa Rica visitarán el próximo 7 de octubre el Darién. Así lo confirmaron los ministros de ambos países que estuvieron este fin de semana en la zona para hacer control a la crisis migratoria. Más de 300 policías integrarán ese esquema de seguridad tras la llegada del cuerpo del maestro Fernando Botero a la capital de Antioquia. En minutos, las recomendaciones por parte de la policía para este magno evento. Antioquia registró por segundo día consecutivo cero homicidios en todo el departamento. Un hecho histórico en las estadísticas oficiales, según el gobernador Aníbal Gaviria Correa. Después de la demolición del tapón de concreto, Hidroituango se prepara para dar paso al agua del embalse hasta las turbinas 3 y 4 y así iniciar las pruebas dinámicas de generación de energía. 122 kilómetros desde Pamplona hasta Bocaramanga y el paso por el mítico Picacho puso a prueba el liderato de José Alarcón en el clásico RCN. Detalles en minutos. En cultura y entretenimiento, grupos artísticos de los 125 municipios llenan de música, danza y teatro el metropolitano. Avanza la Feria Antioquia es Mágica aquí en Parques del Río. En cinco tarimas se presentan diferentes shows musicales. Usted todavía puede venir y disfrutar en familia. Programese. Toda la información al final del noticiero en nuestra sección de cultura y entretenimiento. Música 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 Música